Bueno, en lo personal, pues es muy productivo. El año que pasó, pues, bueno, ahora me estoy subiendo de peso a una nueva categoría, una categoría nueva para mí. Pues he estado subiendo poco a poco, todo me ha tomado de nuevo, todo, pues, con esfuerzo, entrenando de lunes a sábados, pues estoy queriendo subir de marcas para entrar a esta nueva categoría que es la 59 kilogramos, que antes estaba en la 55 kilogramos. Ya, ¿son algunos kilos que tiene que subir o poco a poco? Sí, bueno, ya llevo seis meses subiendo y, pues, ya estoy pesando 58 kilos. El tope es 59 kilos. ¿Qué tan difícil ha sido subir de peso? Pues para mí, bueno, sí, ha sido un poco difícil porque al ritmo que se sube de peso hay que ir subiendo de marcas y, pues, las nuevas marcas son nuevas, ¿no? Entonces hay un poco de miedo, un poco de, pues, de temor, ¿no? Al fallar los nuevos pesos y eso es. Bueno, pero ¿ya ha tenido competencias o topes así normales? El otro año, en diciembre, competí en la 59, que quedé mejor deportista y tres medallas de oro. Bueno, pues, ¿son satisfactorias, entonces, para empezar con bien derecho? Sí, sí, me fue muy bien y, pues, este nuevo año tenemos las metas de subir de marcas para entrar a las competencias internacionales. ¿Quién está entrenando? Walter Llereno. Él está, ya le envía todo lo que tiene que hacer. Ajá, él me envía los planes y, pues, yo los cumplo, ajá, a través de WhatsApp. Bueno, con responsabilidad, eso sí, porque es el beneficio sur. Sí, ahí implica, como dice, responsabilidad, perseverancia, venir y entrenar y, pues, que no le esté viendo, pero él está igual pendiente por los medios de WhatsApp, de Facebook y todo eso, enviando videos y ya él me chequea. Bueno, ¿qué tan difícil es entrenar así, a distancia y que no está pendiente? O ya lo que le gusta ahí le toca. Sí es difícil porque, como le digo, Walter está en Quito, entonces él me envía los planes por medio de WhatsApp. Entonces yo tengo que cumplirlos a carta cabal, no robarse ni una serie ni nada. Y, pues, eso ya es constancia, dedicación. Y, pues, si es que, digamos, por ahí me como una serie, pues, ya se ven los resultados, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos dándole coñeque. Bueno, ¿y la lesión cómo va? ¿Ya se ha recuperado? Bueno, de mi espalda estoy, sí, estoy muy bien. Ahora estoy con un poquito de dolor de los hombros, pero con medicamentos, con terapia, ahí vamos. Y a seguir subiendo de peso, ¿no se ha pegado unas papitas fritas o es otro tipo de alimento? No, sí, cada, pues, sí, a veces de sus gustitos sí se puede dar. Ajá. Bueno, ¿qué le dice a la juventud de Pasasa, que recién está empezando en las de pesas, vemos? Bueno, que acudan a Federación Deportiva, tiene sus puertas abiertas, tiene variedad de deportes, pesas, natación, pues, que escojan algún deporte y hagan algo productivo por sus vidas. Y, pues, el deporte es vida, el deporte abre muchas puertas y pueden conocer muchos países también.